Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy Pablo Castillo, NeoRider. Bueno, pues estoy aquí trabajando en la edición del pequeño documental de La sonrisa de Rafa. Pero quiero adelantaros un poco de contenido que llevamos atrasado. El otro día, cuando hicimos nuestro live talk en el que estuvimos Irene y yo solitos, entonces hubo algunas preguntas interesantes sobre entrenamiento y demás cosas que, bueno, que respondí. Si queréis, aquí tenéis el enlace para poderlo ver. Por otro lado, también un suscriptor, y además bastante habitual, nos dejó una pregunta para pasársela a Roberto de Nutri-Train Clinic, que pues aquí os la pongo, aquí la tenéis. ¿Veis la pregunta? Lo que dice César, pues si aconsejaríamos a un corredor seguir dieta cetogénica y temas de ayuno intermitente, sobre todo para corredores de larga distancia y demás. Entonces, como nosotros no somos nutricionistas, pues he pensado preguntarle a Roberto de Nutri-Train Clinic y vamos a dejar el vídeo con Roberto, que ya nos ha mandado su respuesta. Y, pues nada, ya lo tenéis, esa respuesta acerca de qué es la dieta cetogénica y un poco cómo funciona en nosotros los corredores y corredoras de media a larga distancia en Ultra-Train. Vamos a ver qué nos cuenta Roberto. Y nada, yo sigo aquí trabajando en el ordenador para tener el vídeo de la sonrisa de Rafa lo más pronto posible. ¿Vale? Venga, gracias. Muy buenas Pablo, muy buenas Irene, muy buenas a todos sus suscriptores. Pues bueno, desde aquí, desde mi sala de operaciones de estudio, de trabajo, de creación de sueños, como yo le digo, vamos a contestar al suscriptor, creo que era César, que nos preguntaba, o que preguntaba en vuestro canal, si recomendaría tanto la dieta cetogénica como el ayuno intermitente para corredores de larga distancia o en deportes de resistencia. Bueno, más que recomendar, decir que es una herramienta como puede ser otra con sus beneficios y sus perjuicios. Claro que se puede hacer. ¿Cómo? Primero, siempre asesorado por un profesional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una dieta cetogénica nos puede servir, o unos días cetogénicos, nos puede servir uno para sensibilizar a los receptores de la insulina, para que luego cuando comamos hidratos de carbono en una competición larga, pues nuestro cuerpo tenga esa capacidad de asimilación mucho mejor de ese carbohidrato y no vuelva al torrente sanguíneo para elevarse, por ejemplo, el nivel de azúcar en sangre. Entonces, nos va a servir también para tener dos combustibles, para que nuestro cuerpo esté acostumbrado siempre a tener los azúcares del hidrato de carbono, pero también que sepa que cuando se gastan, él esté acostumbrado a coger el otro sustrato energético que sería la grasa. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la dieta cetogénica, por ejemplo, normalmente tiene unos beneficios muy visuales, muy visibles en poco tiempo. ¿Qué pasa muchas veces con muchos pacientes míos que también he tenido algún problemilla? Pues simplemente que se ven tantos beneficios que tú le pones dos o tres días de dieta cetogénica y como se ven también que están bajando también, que se encuentran transfinitos, que controlan tanto el apetito, porque al final las grasas son muy saciantes y el cuerpo también empieza a optimizar también la sensación de hambre, ¿qué ocurre? Pues que en vez de hacer dos, tres, cuatro días que estaban prescritos, cuando llegan a consulta después de diez días dicen, pues he hecho diez días de dieta cetogénica. ¿Se pueden hacer diez días de dieta cetogénica? Por supuesto que sí, no pasaría nada. Lo que pasa es que todo esto hay que entrenarlo, hay que hacerlo en progresión. No puedo estar comiendo inflándome hidrato de carbono y cortarlo de una primera porque lo más normal es que te tires por los suelos porque no tengas energía. Entonces, eso por un lado, muy importante, seguir las prescripciones, seguir la progresión correcta en una dieta cetogénica. Yo he tenido un par de casos extremos, por ejemplo, me acuerdo que era un culturista, donde por llevarlo al extremo, es decir, el culturista por hacer las cosas al extremo, entró en una cosa que normalmente entran sobre todo los diabéticos que es la cetoacidosis. Entonces, cetogénica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, es súper peligrosa y te puede llevar incluso a la muerte. Por eso hay que hacer las cosas con cabeza, que estén bien indicadas por un profesional. Y ya os digo, cuando tú pones a tu cuerpo al límite durante mucho tiempo, por ejemplo, con una dieta cetogénica, haciendo burradas, ¿no? Como algunos culturistas hacen, llevándolo todo al extremo máximo, pues pueden tener problemas. Claro que pueden tener problemas. ¿Porcentaje? Muy pequeño. Pero bueno, justo es que te toque a ti, ¿no? Pues no hacen las cosas bien. Entonces, se puede utilizar como herramienta para mejorar nuestros receptores insulínicos, para que tengamos más energía cuando, digamos, desmetes carbohidratos. Así que, sin ningún problema, se puede utilizar. ¿Como modo de vida? No. Como modo de vida es un error. Hay gente que prácticamente tiene las dietas cetogénicas como modo de vida. ¿Qué ocurre? Que al final el cuerpo es muy listo. Y cuando le falta energía, por alargar esto del tiempo, le falta algún nutriente, pues empieza a generar insulina a través de, por ejemplo, los aminoácidos del cuerpo, a través de las estructuras proteicas. Entonces, empieza a degradar proteínas para obtener la glucosa que tú no le estás dando. Por lo tanto, tiene que haber un control sobre la dieta cetogénica. Creo que la segunda pregunta hablaba del ayuno intermitente. Por supuesto, también se podría practicar el ayuno intermitente. El ayuno intermitente tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. El ayuno intermitente va a favorecer la autofagia. Va a favorecer que en estados donde yo me quiero poner un poquito más fino, pues me acelere un poquito el proceso. Va a favorecer que mi cuerpo mejore, por ejemplo, si lo combino con dieta cetogénica, mejore la obtención de energía a través de la grasa. Pero todo va a depender de lo entrenado que esté en hacer ayuno intermitente, cuántos días voy a hacer ayuno intermitente y el tipo de entrenamiento que vaya a realizar luego. Es decir, el problema también del ayuno intermitente y de la autofagia es que a veces, si lo unimos, por ejemplo, con dieta cetogénica, dejas de producir bien tus hormonas necesarias para un correcto funcionamiento y un mantenimiento de la homeostasis. Así que el ayuno intermitente, como herramienta, en momentos puntuales, en momentos donde después de Navidad me he pegado unas comilonas tremendas y empiezo a hacer dos o tres días a la semana de ayuno intermitente durante un tiempo, no siempre, por ejemplo, tiene menos sentido cuando estoy preparando un ultra y necesito una cantidad de energía muy grande, ahí tiene menos sentido hacer un ayuno intermitente. O sea, a lo mejor hacer un día en semana para sentirme un poquito más ligero está bien, pero no tendría sentido. Así que el ayuno intermitente, muy bien como herramienta, que unido a la dieta cetogénica puede ser un arma, pero un arma que se puede volver de nuestra contra. Es como si tengo un cuchillo, me sirve de arma, pero también me lo puedo clavar yo. Entonces, mucho cuidado con hacer las cosas bien y cuidado con el perjuicio de este tipo de dieta, este tipo de ayuno, por ejemplo, a nivel de la formación de hormonas tiroideas, porque podemos provocar al final que las analíticas se acercan un poco locas, como yo he tenido muchísimos deportistas, pero hablo de deportistas no de deportistas aficionados, de deportistas súper grandes, y que, aun teniendo un gran nivel en las competiciones, luego a la larga han tenido problemas relacionados con las hormonas. Pues nada, chicos, espero que os haya servido, que más o menos tengáis respuesta a esas dudas que teníais, sobre todo a César, que ha preguntado eso, y nos vemos en el próximo vídeo de Pablo y Irene. Chao, chao. Que se me olvidaba, nunca, nunca dejes el trail. Chao.